¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas edición limitada. Las tenéis en pantalla. Mi editor debe estar flipando sus cajas favoritas. Siempre me envía memes de ranas el pibe. En fin, como veis, cajas económicas, chicos y chicas, como siempre, vamos a abrirlas todas. Vamos a ver si merecen la pena y, por supuesto, haremos una batalla de cajas con la más cara. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. ¡Y visto los sorteos! ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Tengo un montonazo de ganas de probarlas porque, lo dicho, estamos acostumbrados a que siempre que salen cajas son bastante caras. Y estas, como veis, son precios bastantes asequibles. Así que vamos a empezar con el oficial RANA. Es una caja muy barata. La verdad es que si me toca alguno de estos drones me vuelvo loco porque, como veis, es que es multiplicarte por 10. A ver, la probabilidad de que te toque 5 centavos es un 85% y, a partir de ahí, supongo que ganarás bastante dinero. Pero objetivo, sacar algo que merezca la pena. Venga, vamos al lío. De momento, estampada mayúscula. Es que, joder, un 85% es bastante. Vamos con la segunda tanda. Yo de aquí no me muevo hasta que no me salga algo que sea diferente a ese Vale. Así que, por favor, pórtate bien porque no quiero estar aquí todo el día. Lo he dicho en serio, ¿eh? Voy a estar aquí hasta que me salga una skin. Venga, va. Cuarta tirada. En este caso, 5 vales. Me estoy arrepintiendo ahora muchísimo. Venga, va. Quinta tirada, chicos. Te dan 25 cajas en total a que hemos abierto. Espero que no sea para... Pues sí, pues son para 25 vales. Pues nada, editor. Cámara rápida hasta que me toque algo. ¡Bueno! ¡Toco! 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 A ver. Abrir más de 50 cajas para que me toque. Bueno, aquí te doblas prácticamente, pero... Chicos, bueno, si te tocan, como veis, esta es skin de puta madre. Si te tocan una skin de un dólar, a lo mejor la caja no es la mejor de la historia. De momento, el oficial nos cae mal. Así tiene esa cara de amargado. Ok, vamos a este que está más contento. ¡Pepe Lord! Ok, el Lord Pepe. Vamos a ver qué tiene. Si tal, un dólar 35. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero a la gente cómo le tocan estas barbaridades en caja de un pavo? Luego yo me como un nabo. A ver, tenemos 24% y 7 céntimos, tal. Bueno, vamos al lío, chicos. Vamos a ver lo que nos cuesta ganar algo de dinero en tan solo una caja de las que abro. En fin, vamos al lío. Recuerdo, cuesta 1.35 y... Bueno, bueno, la fama. La fama nos ha dado 7 céntimos más. No está mal. Vamos a la segunda. ¡Uh! Acabo de ver, está en la WP Chromatic, ¿no? Bueno, esta ha sido una estampada mayúscula. Está en la WP Chromatic. Está también en la Black Lotus. Ojito, ojito, que han puesto de las nuevas. Me encanta. Ojalá dentro de poco también lo hagan en los upgrades. Y bueno, tercera tirada. La Black Lotus estaba al lado. Personalmente, chicos y chicas, no me ha convencido. Al igual que la de antes, las ranas. No nos están... Este tío tiene cara de sospechoso. Vamos a ver. Frogster. No sé qué coño significa eso. Y bueno, le ha tocado a 50 personas los cuchillos. Y ya verá lo que nos toca a nosotros. Vale, son 2,95. Y veo que te pueden tocar skins chusta o te pueden tocar estos cuchillazos. Bueno, ¡nos seremos! ¡Uno de los afortunados que nos toque! ¡Nos seremos! Vamos al lío. A ver, esta... ¡Uh! Bueno, la de Zimator. ¡Ojo! ¡13,58! 1,92. 2,02. A ver, con diferencia, la mejor de momento. Por eso la cara de pillo. Vamos con la segunda, chicos y chicas. Bueno, tenemos el AUG por ahí. 2,01. ¡Ah! Esta está un poquito más tiesa, pero... No veo tantas pérdidas como en las otras, ¿eh? Porque las otras era... ¡Oh! Emperador, ¿qué cojones? ¿14? ¿9? ¡Hostias! Eh, a ver. No hay que ser muy listo para decir que esta es la más recomendable, ¿no? La... La cara de pillo es por algo. Porque le estamos robando todo. Vamos con Mona Leapa. Bueno, Mona Lisa entiendo, ¿no? 6,85. Aquí ya empezamos a subir el nivel. Veo que a muchos le ha tocado la Contaming Bridge. ¡Hostias! Esta MP9 me fliparía. 162. ¿Cómo ha subido? Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Es muy, muy, muy complicado superar la de antes. ¡Oh! ¡Eh! ¿5 solo? O sea, yo pensé que valía mucho más. Hostias, pero esta... Esa... Esa glock no era la de la colección del M4A4 Aisophorus. La nueva. ¿Qué cojones? Ah, bueno. 5-7 y perversia. No me jodas. ¡48 pavos! Oye, esto está mejorando muchísimo. ¿Qué cojones? Esto valía 6 pavos, ¿no? Y en una nos ha dado la 5-7 de 48. Ojito que le puede quitar el puesto a la otra, ¿eh? Ah, tarde. Bueno. O sea, visto cómo está el panorama, sin lugar a dudas, top 2. La otra, la de este tío. Es que no se ha salido muy rentable esta. Vale. Kifrog. 22. Bueno, esto parece... Ay, tiene el Kifrog ahí. Vale. 22 pavos. Bueno, aún no la tocó un cara a VK Harden. Tócate los cojones. Vale. La Buski la evitamos. Esto lo intentamos evitar. Estas 3 caca, ¿vale? Bueno, estas 4. A partir de ahí, yo creo que nada mal. Vamos a probarla, chicos. 22 dólares, Kifrog. Dame una alegría. A ver, joder, hay un montonazo. Han cambiado como los cuchillos y las formas, ¿no? 50 con 93. Esta sí estampada. Lo más cerca ha sido esa VP. Y tranquilos que luego haremos, por supuesto, la batalla de cajas. Segunda oportunidad. Bastante más lamentable que la siguiente. Oye, como la caja cara sea una estampada. Yo de aquí no... ¡Oh! ¡Tága-tá! Conseguimos, chicos y chicas. Unos maravillosos tagas. Fíjate este de 154 dólares. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Muy bonitas, muy bonitas. De hecho... No quería venir. ¡Las quería sortear! ¡Soy tonto! Quería darle a abrir de nuevo, Roche. Se merecen una oportunidad. ¡Joder! ¡Y me toca una mierda! Bueno, chicos. Habéis aprendido otra valiosa lección. No hagáis las cosas rápido. En fin. Vamos a ver una batallita, chicos y chicas. Sí, merece la pena. Por supuesto, será con la caja más cara. Voy a meter 15. Dos versus dos. Modo clásico. Creo que se está portando bastante bien la página. Y luego haremos una batalla tocha con... Pues todo lo nuevo de la nueva caja. Venga, va. Vamos a lío, chicos y chicas. Bueno, le toco a un ate bucao. He puesto batalla clásica. ¿Qué significa eso? Quien saque más dinero de la batalla se lleva el del contrincante. Así sabremos también si esta caja, que es la más cara, ¿no? La que más, supongo, queréis descubrir si merece la pena. ¿Es rentable o no? De momento, lo único que ha dado rentable esta AK-47 Neon Rider de 86 pavos. Le da una Golden Coil. Esto, chicos y chicas, era underdog de cojones. Putas ranas. El editor me la está liando que no veas. Venga, va. Yo 97, el 214. Venga, por favor, tío, por favor. A ver, una Neon Rider, pero está en mal estado, tío. Qué lástima. Está well worn. 147. Venga, va, por favor, por favor. Algo. Una Gold. ¡Oh! ¡Oh! ¡Táquata! ¡Fill Fosfor! Sí, señor. Sí, señor. Dios bendiga a las ranas de los cojones, ¿ok? Le toca otra Minimalware. Sacamos 600 dólares. O sea, os cuento. Cada uno serían 369.200. O sea, ya estamos sacando con esto más de lo que hemos pagado cada uno. ¡Me gusta! ¡Hostias! A ver, ha habido hits, ¿no? Entiendo. A ver, que no quiero bajar mucho por si no lo perdemos. Pero ha habido bastantes. Para ser una caja de 22 pavos, que estemos casi en 2000, me parece loquísimo, ¿eh? La Blue Fosfor puede ser el segundo mejor hit porque nos ha tocado ante las tagas. ¿Ok? Bueno, el estileto. El estileto, casi está. El estileto es... No sabría deciros si es más caro el estileto o la Blue Fosfor, ¿eh? ¿Vale? Pues a partir de aquí, que no le toque el Karambit. Por Dios, si te lo pido. Y hemos ganado bastante dinero, chicos y chicas. Let's fucking go, Kifro. Muchas, muchas gracias. A ver que nos dan de skin. Son 1.800, 900 hemos conseguido. Nos dan un Karambit que tiene una pintaza increíble para un sorteo. Vale, nos quedan 1.500, chicos. Chicos, por cierto, debido a la reciente actualización de Valve, ha habido una movida con sacar los objetos, supuestamente, solo con los caros, Dragon Lore y demás. El resto debería estar sin problemas. Así que, yo lo he dicho. Cuando saquen la Dragon Lore, os aviso. Lo voy a dejar así. Dos para dos. ¿Somos leones o huevones? En plan, clásico y nos sentimos ganadores, ¿no? Ah, voy a meter para dos clásicos, va. 17 cajas, chicos y chicas. Para ver, primero, de las nuevas cajas, cuál es la mejor, entre las más caras. Y luego, ver si lloramos o salimos victoriosos. Últimamente hemos llorado mucho, así que espero que se porten. Ok, turno de Kifro, turno de la más nueva, chicos y chicas. A ver si nos da un cuchillito, nos da una alegría. De momento, una Golden Coil que nos hace ponernos en cabeza. Segundo hit junto a la hiperbestia, por lo que veo. Otra Golden Coil, agradecido. Vale, perfecto. De momento, esas dos cajas, de hecho, no se han hecho ganar. Muy bien, tío. Para ser una caja de 20 pavos, muy, muy bien. 35 pavos. Me has aprendido bastante las nuevas, ¿eh? Yo creo que de edición limitada, de lo mejorcito, ¿eh? Para lo que ha habido, normalmente, de lo mejorcito. Turno de Creamy Dream. Seguramente sea la última vez que vamos a abrir esta caja. ¿Por qué motivo? Porque se acaba cuando suba este vídeo. Le quedarán 7 horas, así que el vídeo del domingo no lo podré hacer. Nos da el vale 75 pavos. Ok, está todo bien, pero necesitamos un hit hipermegabestia. Porque entendéis que la caja lore y la caja thunderer te puede hacer perder, evidentemente, porque son cajas de 400 pavos cada una. 400 pavos, ¿eh? Vamos a ver Santares. Si no me equivoco, caja que solo tiene armas rojas, ¿vale? Tenemos ahí un M4, Zaires. Caja que vale unos 40 dólares. Puede dar sustos. Puede dar, por supuesto, cuchillos. Si nos da dado la de 20 y la Blue Phosphorus, imagínate la de 40, ¿no? Venga, va. Una carrera muy bonita la que le ha tocado el 21 pavos. Menos mal que la Zaires compensa bastante. Ok, entiendo que vamos a ir más o menos. Le vamos a sacar, chicos, 300 pavos. Con una ventaja de más 300. No me parece suficiente. He hecho 280. Lore, Lore, por favor, por favor, por favor, por favor. Le toco... ¡Oh! Hostia, si es que había visto el Bayonetta Lore y me he cagado. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Tocata! Conseguimos, chicos y chicas. Una y... Bueno, evidentemente la tengo ya para Zorinew. Tocará a venderla para el vídeo de mañana. Pero conseguimos, chicos y chicas, una Deseridra de 1.600. Que si lo sumamos a los 900 de aquí, nos ha salido el vídeo muy, muy top. De hecho, mañana añadiré un par de sorteazos muy top con estos cuchillos. Pues lo voy a vender. Y mañana lo vais a ver, chicos y chicas. Como con este balance, vamos a hacer una cosa que tengo preparada y que espero que os guste. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos, como digo, mañana con mucho más. ¡Chao, chao! ¡Gracias!